Música Y bueno, nosotros desde hace unos meses que venimos sintiendo una fuerte preocupación respecto del tratamiento que se le está dando a la política en la ciudad. A diciembre había 126 asentamientos, hoy el censo de la provincia de Buenos Aires está arrojando que en La Plata hay 131 y nosotros tenemos el censo de 141. Y hay una política en este tema puntual preocupante respecto de estigmatizar esos asentamientos y plantearlos como, que algunos tienen 20 años, como si fueran, tienen un carácter de usurpación. Está habiendo desalojos de asentamientos de más de 10 años o de espacios de familias en forma individual. Uno fue el caso de Citibel, un caso en el cual participamos. La suspensión del programa Procrear, que ya no promueve créditos para la construcción, sino para la compra. La problemática de inquilinos ha crecido. La cantidad de familias que están alquilando en distintas situaciones. Y bueno, los alquileres son caros. Está habiendo situaciones, la falta de trabajo, el problema de las tarifas. Bueno, todas estas cosas hicieron que nosotros frente a este nuevo escenario nos planteáramos una nueva agenda urbana, escribiéramos un documento y lo que estamos acercándoles a cada uno de los bloques de concejales nuestra preocupación a través de este documento y este proyecto de ordenanza. Mirá, yo creo que al hábitat no se lo puede considerar al margen de los proyectos políticos, de los modelos de desarrollo. Y por lo tanto, creo que eso es lo que percibimos, que ha habido un cambio de sentido. Muchos de los problemas que se plantearon acá, la verdad que no se generaron el 10 de diciembre. Son problemas estructurales. Se hizo un gran esfuerzo durante la anterior gestión, entre el 2003 y el 2015. Se cambió la matriz de la inversión pública, se promovió la inversión pública en el interior del país. Se hicieron 1.200.000 viviendas, soluciones habitacionales, 170.000 Procrear. Se creó la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat. Se empezó a trabajar en la integralidad de la intervención en los barrios. Quiero decir, se hizo mucho, pero también siempre reconocíamos que había mucho por hacer.